Saludos amigos de Nokia Conversaciones, estamos acá con nuestro Nokia Lumia para mostrarles que ya hemos actualizado nuestro equipo este es uno de los indicativos que pueden tener, es más fácil de reconocer el cambio del logo del Marketplace, pero hay algo por supuesto mucho más interesante, vamos a entrar acá en configuración y fíjense que tenemos ahora una función que hace tiempo, estábamos esperando y es la de conexión compartida, cuando yo vengo acá, puedo entonces acá activar o desactivar la opción de poder crear, usar mi equipo como un conector de wifi, tethering básicamente, acá ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, esta es la contraseña que tengo, si ustedes me consiguen por ahí compartiendo por supuesto ya conocen la contraseña y pueden, les doy permiso para que me roben algo de señal, pero acá si desean pueden cambiar entonces el nombre, pueden cambiar la contraseña si la quieren pueden definir también el tipo de seguridad, si quieren que sea abierta para que cualquiera se conecte o si requieren la contraseña entonces esta es una nueva función que tienen, se llama conexión compartida es para tethering desde el Nokia Lumia, yo lo tengo acá en el Nokia Lumia 800 como comprobar si su equipo ya está disfrutando de la última versión ustedes lo que deben hacer es entrar acá en, veamos donde es que lo tengo disponible en información y dentro de información presiona acá más información y acá pueden ver entonces el número del firmware, si el último el último grupo número que tienen está sobre 122 o 122 esa es la última versión disponible esa es la manera de saber, hay ocasiones en que me he dado cuenta que no necesariamente el equipo, a pesar de que tiene una opción para actualización marcada, a mi si me la dio pero he escuchado a personas a las cuales no les ha llegado tan rápida la actualización y lo que hacen es conectarse entonces al equipo yo tengo equipo Mac, entonces me he conectado a través del conector para Mac del Nokia Lumia y allí lo he conseguido para otras personas, entonces buscándolo también proactivamente pueden conseguirlo, esta es la última versión ya con ella también disfrutan de otras actualizaciones como la de los extras de la cámara creo que eso si mal no recuerdo lo veo por acá extras de cámara también pueden descargar una aplicación para compartir los contactos y por supuesto que todo va a estar un poco más fluido entonces esta es la última versión acá estoy con Whatsapp y la consiguen entonces ya llegando a todos los mercados y acá también como ustedes ven ha cambiado alguno de los logos saludos amigos de Noca Conversaciones y será hasta una próxima oportunidad